Familias. Las familias necesitan espacio. De aquí al Carapulpo es mi lado. Pero también estar cerca. Las familias necesitan compartirlo todo. Ya sé. Hablar de todo. Marina sabía que Adam sabía que yo sabía. No sabía. Las familias neces... Perdón. Una familia de SUVs para lo que sea que necesite tu familia. Perdón.